¡Aquí no hay enfadado! coja la mochila y la entregue aquí a ver ya sé casi un poco cutre pero estoy en proceso no me ha dado tiempo a hacer animaciones ni movimientos de cámara así que esto es lo que hay para esta partida voy a estar utilizando mi g y gtr 4 con bolas de 0,25 así que allá vamos lo primero que vamos a hacer va a ser intentar asegurar esta posición para poder avanzar más tarde por el pasillo de la derecha muerto ¡ay qué bueno! no te he visto buenísimo hemos asegurado esta posición están reculando así que vamos a avanzar va, 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 va segunda puerta, puerta, segunda puerta, eh la tengo, eh, la tengo en la caseta, cuidado aún no hemos conseguido localizar la mochila así que vamos a seguir avanzando la mochila está ahí la mochila la mochila en depósito 3 chicos la mochila desde esta posición no podemos coger la mochila pero podemos impedir que el otro equipo vuelva a cogerla este es el depósito pequeño vale, a ver si lo tiro de aquí ahí le di bien 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 ya está muerto si, si tío, si es muy bueno gracias amigo ahí hay ah paz a la derecha ahí la veo ¿dónde estoy? paz a la derecha Porque ¿as gemaakt? arreglo ahí buena está todo muerto, fe Tenemos una posición bastante estable Pero no nos podemos acercar a la mochila Tenemos que esperar a que el resto del equipo Que se encuentra en la zona cercana a la mochila La recupere Está muerto Un compañero recupera la mochila Así que podemos avanzar para ganar Dos muertos Vale, vamos a seguir haciendo presión aquí Va El compañero lleva la mochila Así que vamos a cubrirlo El portador de la mochila ha disparado a alguien de nuestro propio equipo Y de acuerdo a las normas El que dispara a alguien de su propio equipo Debe de ser eliminado Así que me toca coger la mochila y correr a mí Vamos, vamos Subtítulos en la chica utherg 자주 Por disparar Pues así como acabáis de ver Ha terminado la partida Y así como acabáis de ver Termina el vídeo Así que gracias por haberlo visto Y espero que te haya gustado Por último agradecerle a los suscriptores en Twitch Todo el apoyo que dan mes tras mes Si también quieres apoyar el canal O simplemente pasarte una tarde A ver qué hacemos por Twitch Tienes el link abajo en la descripción Así que nada más por mi parte Espero que te haya gustado Que te lo hayas pasado bien Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!